El Pino Solanas Decía, es el candidato legislador porteño, va solo, no va agarrado a otras boletas, es decir, no hay una lista de candidatos a diputado y senador que acompañe a Rafael Gentile, con lo cual seguramente va a proponer el corte de boleta, ahora le vamos a preguntar, pero decía, es alguien que tiene una particularidad, por una propuesta, no es la única por supuesto, pero por lo menos es nuestra excusa, es nuestro anzuelo para convocarlos ustedes, tiene que ver con la recuperación del tranvía, que vuelvan a funcionar los tranvías en la ciudad de Buenos Aires, algunos pueden decir, bueno, pero esto es arcaico, quiere volver para atrás, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, no, para nada, es bien moderna, los tranvías se usan en las ciudades más avanzadas del mundo, estamos hablando de tranvías modernos, no los viejos tranvías. ¿Tranvías eléctricos? Sí, sí, eléctricos modernos, ligeros como se les llaman, mucho más seguros que los colectivos, frenan mucho mejor, más rápidos, sin una gran infraestructura como necesitan los metrobuses, con estaciones y tal, muy sencillo, y mucho más barato que el subte, que son especiales para lugares donde no conviene hacer subte por el costo, la relación costo-pasajero, ¿no? Hay una particularidad en la lista, además de esta propuesta, que es la conformación, hay como una suerte de cupo femenino distinto a lo que estipula la ley, distinto, mejor para las mujeres, hay un 50 y 50. Exacto, nosotros tenemos un proyecto de ley en la legislatura, ya hace varios años, donde estipulamos que la representación sea igual de género, en las comunas que se eligieron en el 2011, existe ya esa definición, 50% hombres, 50% mujeres, nosotros estamos como lo propusimos para que lo vote la legislatura, al momento de hacer la lista nos pareció que teníamos que honrar ese compromiso, porque era una propuesta nuestra, que no la vamos a cumplir nosotros, era medio ridículo. Ahora, ayudame también para que la gente se ubique también dentro de lo que es el universo político e ideológico. Hubo una nota hace poquito en el diario Clarín que decía que eran los ex intransigentes, como que hay muchos dirigentes que conforman la lista, o por lo menos el espacio de izquierda democrática, que en aquellos años 83 apoyaron la candidatura de Oscar Allende, que salió tercero en aquella elección. Sí, la mayoría de los que estábamos en la lista no votábamos en aquella elección porque éramos secundarios y empezábamos nuestra vida. ¿Cuántos años tenés? Yo 44. 44. Sí, entramos a la vida política en esos años, yo en el 85, con el Centro de Estudiantes, pero hay muchos, Martín Becerra, Gerardo Aboy Carles, Ricardo Martínez Mazola, Leandro Bervese, que militamos juntos en secundarios y en universitarios algunos, y bueno, nos volvemos a encontrar acá, ¿no? Esa es la partícula de Gabriel Puricelli que no está en la lista, pero que también es un gran activador de esto, Jorge Juncos. La verdad que nos encontramos, y es interesante también porque retomando, nosotros somos los jóvenes que entramos a la política en la recuperación de la democracia, y la verdad seguir con la misma vocación de construcción de una fuerza política de izquierda, reivindicando al peronismo y al radicalismo en todo lo que significan como movimientos populares, pero planteando como una superación, muestra también que algún espacio en la política tiene ese lugar, que muchas veces está mancillado por los atajos que suelen tomar los dirigentes que ocupan estos espacios, que enseguida corren para... A ver, vos encabezás una lista corta, cuando el domingo entres al cuarto oscuro, ¿cómo vas a votar? Sabemos cuál es la lista de legislador que vas a votar, contame las otras dos. Yo voy a votar a Pino Solana, senadora, los otros dos todavía no lo definí, no tengo claro a quién, pero estoy entre Zamora, Ita y Hackman. Bien. ¿Todos votan parecidos dentro del espacio o ahí hay libertad de acción? No, hay total libertad de acción. Algunos votan a la frente izquierda, otros votan a esto que yo te estoy diciendo, otros votan a Filmus. En la lista de diputados es el lugar más crítico, porque hay mucho disconformismo en términos... Bien. ¿Y tienen el guiño, el apoyo explícito, lo he dicho en radio, de Beatriz Arloa? Sí, una alegría para nosotros por lo que ella significa como una referencia en el pensamiento. Uno puede compartir más o menos lo que ella piensa. Creo que es una mirada... Hoy tiene una de las miradas más lúcidas sobre el momento político que se está viviendo. Obviamente en un lugar parecido al que estamos nosotros, no kirchnerista, pero también tratando de salir de los clichés del anti-kirchnerismo medio bobo que hay circundando. Entonces me parece que es una inspiración para nosotros. Le voy pidiendo al director si puede tomar el calzado de... Rafael, yo sé que es difícil, lo estoy volviendo loco. El calzado de Rafael Gentili, porque tiene que ver también con una consigne, con una campaña publicitaria que han hecho ellos en el espacio, que tiene que ver con... se presentan como políticos en zapatilla. Me imagino que eso tiene que ver con un anclaje para decir que están cerca de los ciudadanos. Hay alguna publicidad también que tiene que ver con mostrarse en zapatilla. Pero traducilo vos un poquito mejor. No, es eso. Nosotros creemos que la política tiene que estar cerca de los problemas de la gente. No solamente porque vas a ver a la gente, sino porque también vivís las cosas que le pasan a la gente. Entonces me parece que acá nos acostumbramos en estos 30 años de democracia que los políticos son personajes más parecidos a la farándula que a nosotros mismos. Y me parece que eso es... degrada la actividad política. La verdad, el político es un ciudadano que tiene una función y una responsabilidad particular que es representar a otros ciudadanos, pero que tiene... no tienen... es un par de los ciudadanos. Entonces me parece que eso es lo que se ha perdido. Nosotros cobramos un sueldo, vivimos de nuestro sueldo. Políticos ricos, uno está cansado de ver cómo los políticos se enriquecen sin haber tenido una familia atrás que respalde esa riqueza. Entonces nosotros eso es lo que expresamos. Y además es un... también es un calzado que usamos. Me parece que esto también de sacarnos la corbata y de nuestro trabajo también desenvolvernos con la misma ropa que usamos todos los días. Me parece que también es otra cosa... es una comodidad que también tenemos... Yo no estoy muy cómodo. Con la corbata lo tengo que hacer, ¿eh? Me dicen que queda mejor, pero bueno... Claro, puede ser, pero... No soy muy amigo de las corbatas. De todas formas, le quiero preguntar, me queda un minutito nada más. Algunas de las propuestas... él ya es legislador. Hubo muchas propuestas. Algunos pueden acceder a la página web, digo, para profundizar un poco más que no vale el tiempo en la televisión. Como por ejemplo el Sub-TH, ¿sí? Algunas medidas relacionadas con el transporte. Él ya dijo lo del tranvía. Pero decime una más que proponen ustedes para convencer en todo caso a la gente por qué votarlo. Bueno, podemosbuenosaires.com.ar Están todas las propuestas y una rendición de cuenta de estos cuatro años. La otra propuesta que estamos trabajando mucho en esta campaña es la de alquileres protegidos, que la llamamos. Que es una oficina pública de alquiler. Porque creemos que del estado de la ciudad se tienen que hacer muchas... Se pueden hacer muchas cosas para aliviarnos los bolsillos a los que vivimos en la ciudad. Una es con el tema de alquiler. Entre el 40 y el 50% del sueldo de una familia se va... Del ingreso de una familia se va a pagar un alquiler. Hay más gente que alquila hoy que hace 10 años en la ciudad. Entonces, el estado tiene que hacer algo. ¿Cómo? Creando esta oficina pública de alquileres, poniendo todas las propiedades que tiene el estado o la ciudad en condiciones de ser alquiladas, que son muchas en este sistema, invitando a privados que pueden tener casas deterioradas, a ponerlas en el sistema vía un subsidio que le permite refaccionar la casa y también llamado inmuebles ociosos, que también puedan ingresar a este sistema. Una vez ingresados en este sistema, ahí estamos planteando un alquiler que sería entre un 20 y 25% más económico que lo que rigen en el mercado. ¿No te gustó el Metrobús? No, el Metrobús parece que es una solución para temas puntuales, pero no es la solución para el problema de movilidad integral en la ciudad. Vos moves todos los días en la ciudad y en la región metropolitana, se mueven 5 millones de personas. Tanta cantidad de gente, si vos la querés mover con colectivos, es un desastre. Terminaste poniendo toda la región autopistas para colectivos. Entonces, ahí lo que nosotros marcamos es que las soluciones estructurales al problema de movilidad son el desarrollo de los trenes o una mejora considerable de los trenes, que no choquen, que frenen, y esas cosas, y el desarrollo del subte y el tranvía, porque la capacidad, ya el tranvía son 4 colectivos, 5 colectivos, es un tranvía, entonces el subte, cada vagón son 5 colectivos. Entonces, la verdad que los miles y millones de personas que tenemos que transportar por día, la solución no es el colectivo. Además, por todos los problemas de contaminación que tiene aparejado el colectivo, que el ruido, la contaminación de monóxido de carbono, todo eso hace que el colectivo debe ser un medio de transporte que se vaya dejando de usar. Bien. Rafael Gentile, candidato de Izquierda Democrática. Suerte en la próxima elección. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar, bueno, el domingo, van a ver seguramente trabajando en la cobertura de las elecciones, pero en el programa, en Cartas sin Morcar, como siempre, el jueves, 10 de la noche, aquí por CN23. Chau. Gracias.